Música Sé que el cielo es lindo, yo quiero allí morar Pues quiero estar con mi Jesús en el celeste hogar Yo quiero ir a mi hogar, sin el celeste hogar Cuando tenga el celeste hogar, a Cristo volaré Allí seré feliz Si me encuentro a veces triste en soledad Tranquilo estoy porque yo sé que iré a mi hogar Yo quiero ir a mi hogar El celeste hogar Cuando llegue a este hogar, a Cristo adoraré A ti seré feliz Más un día la muerte nos quiere separar Yo me consuelo en pensar que aquí no es de quedar Yo sé que iré a mi hogar El celeste 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 hogar